Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, amigo de los medios de comunicación nacional e internacional que hoy nos acompañan. Esta sería la primera rueda de prensa de este año 2020. Antes de empezar, por supuesto, darle a todos un feliz año 2020, que sea de paz y bien, de prosperidad, de mucho trabajo, de muchas victorias para nuestro pueblo. Y, obviamente, de mucho trabajo para este Ministerio Público, que arranca de entrada esta rueda de prensa, condenando el cobarde pronunciamiento de un grupo de criminales, de terroristas, que armados y encapuchados, cobardes porque lo hacen de manera siempre anónima, quieren darle continuidad, por cierto, a un hecho del cual hoy vamos a hablar con detalle, como tiene que ser, demostrando justicia, demostrando persecución del delito penal, de la acción en contra de la paz pública, y que revela la actuación inmediata, en este caso del Ministerio Público, de los órganos auxiliares de justicia, para combatir el terrorismo en todas sus formas en nuestro país. Hace apenas una hora, repito, un grupo, digamos, marginal del núcleo formal que atacó de manera cobarde y artera, en dos destacamentos militares pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en medio de una escenografía totalmente rudimentaria, totalmente ajena a lo que implica tener la dignidad de ser oficial o subalterno de nuestra Fuerza Armada, pretenden, repito, empezando el año, llenar de esos soboros al país, anunciando supuestas acciones criminales, hay que decirlo de entrada. Porque cuando nosotros estamos a la vista, por ejemplo, del asalto armado al batallón 513 de infantería de selva, Mariano Montilla, y el intento frustrado de la toma del escuadrón 5102 de caballería motorizada, ocurrido el 21 de diciembre en el municipio de Gran Sabana, del estado de Bolívar, ¿estamos hablando de qué? Algunos le hacen loas o elogios, de manera obviamente anónima, a través de redes sociales, a un hecho como este. Otros callan de manera cómplice. Yo me pregunto, ¿el robo de armas de guerra es para qué? Es para matar. Se roban esas armas para promover el crimen. Asesinato de venezolanos. Es lo primero que hay que decir. Por lo tanto, calificar a estos criminales como lo que son. Terroristas, asesinos, que de manera indigna, si alguna vez pertenecieron a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy están degradados en todas sus maneras. Nadie puede excusar querer entrar a un debate político en este país, asaltando un cuartel, por más alejado que éste esté, de manera, repito, cobarde, para luego decir que el robo de las armas, de las granadas o las municiones, es para una fiesta patronal. Es para ser usada en una especie de acto folclórico, estilo fuegos artificiales. No. Esas armas son para matar a un venezolano, a una venezolana de buena voluntad, como ha ocurrido en algunos intentos criminales en el pasado, de sujetos como estos que, encubiertos en una presunta actividad pseudo-politiquera, pretenden ganar adeptos que no lo van a tener. En este sentido, yo voy a informar a la opinión pública nacional que esa acción terrorista ocurrida el pasado diciembre, que la denominaron de manera, vamos a decir también, infame, como la Operación Aurora, fue dirigida y planificada por efectivos militares en situación de reserva activa, reserva activa, desertores y exfuncionarios policiales que se encuentran en el exterior, así como por personal civil y miembro, algunos pocos miembros de la etnia indígena Pemón. Este grupo de delincuentes, de criminales, de terroristas, robó una cantidad de armamento, entre la cual se encuentran 131 fusiles AK-103, 9 cañones, Carl Gustav, 5 lanzagranadas MK-15, 5 escopetas Remington, 2 ametralladoras Mack, 209 granadas MK-15, 99 bayonetas, fusiles AK-103, 3 lanzacohetes, 6 pistolas, además de miles de cartuchos con municiones para todas estas armas. Quien me diga que el asalto a estos puestos militares y el robo de estas armas es para promover actividades pacíficas, en verdad está en una situación de enajenación mental grave. Y medio de comunicación, sea cual fuere, que apoye esto, es cómplice, obviamente, de esta acción que de plano se puede llamar, como dije inicialmente, de carácter criminal, llevada a cabo por asesinos. La efectiva actuación de los cuerpos de seguridad, la mayor parte, logró que la mayor parte de este material bélico haya sido recuperado. Además, debo informar que durante la ejecución de estos ataques, le dieron muerte, quisieron negar de que fue así, pero ocurrió, le dieron muerte a un soldado de nombre Luis Jamper Caravallo Marcano. Gracias a las investigaciones realizadas, se ha logrado establecer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del hecho. Y lo importante que queremos anunciar el día de hoy es que entre el día de ayer y hoy en la madrugada, inclusive, se realizó la audiencia de imputación de quienes han sido detenidos y puestos a la orden de la justicia para que paguen con la máxima pena por estos hechos. Repito, la audiencia comenzó el día jueves y culminó entrada ya a la madrugada, en la cual fui informado de manera puntual, en tiempo real, de cómo iba sucediéndose dichas audiencias. En tal sentido, fueron imputados los siguientes delincuentes. Edgar Valdés, Alex Caldera, Miguel Reyes, Ismael Guerra, Luis Tobar, Wilfredo José Heredia, José Rondón, Edgar Verdú, Salvador Franco, Julio Delgado, Carlos García, Oscar Albeniz Pérez, Amílcar Pérez, Lisandro González, Frédéric Fernández, Fiasenzo Mella, Carlos Fernández, y un, inclusive, un adolescente, el cual también fue imputado por los mismos delitos que estos adultos delincuentes que he mencionado. Esto da un total de 18 imputados, de los cuales 6 son funcionarios militares y 12 civiles. De ellos, 8 pertenecen a la etnia Pemón. Estos detenidos fueron imputados por los siguientes delitos. Compilación para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo, asociación. Aparte de estos 18 mencionados e imputados, hay otros 15 pendientes por capturar. Y, obviamente, se están haciendo los trabajos de inteligencia y de investigación para lograr esa detención de manera temprana. Yo quiero destacar en materia de extradición cuando fuimos notificados, enterados, informados de la aberrante decisión del Ejecutivo Brasilero de darle refugio nada más y nada menos que a 5 de estos criminales. Explíquenme ustedes en qué país del mundo que respete los derechos humanos, que atienda la norma del derecho internacional humanitario, que tenga como principio constitucional preservar la paz y cooperar con los países hermanos, díganme ustedes en qué país del mundo, a menos que sea una democracia implosionada, a menos que sea una dictadura de facto liderada por una persona que practique la xenofobia, el racismo, la violación masiva de derechos humanos, la segregación en todas a sus maneras, a menos que sea un régimen así. Puede darle refugio a 5 delincuentes que hayan participado en los hechos que anteriormente he descrito. Pues, lamentablemente lo hizo el Ejecutivo Brasilero, violando todas las normas internacionales, inclusive los principios de la Organización de Naciones Unidas. En tal sentido, el Ministerio Público inició un proceso de extradicción activa de un grupo de estos investigados implicados en estos criminales hechos, donde, repito, hay un soldado asesinado, que obviamente para el régimen brasilero no vale nada. Están implicados en, repito, hechos de sangre, aparte del asalto a estos puestos militares. Nosotros en este sentido estamos requiriendo a las autoridades de Brasil y así le enviamos una comunicación a el fiscal general de Brasil que, como se puede observar, aquí tenemos la comunicación que nosotros le enviamos en el mes de diciembre ocurrido estos lamentables eventos y la respuesta para algunos que todavía dudan que uno pudiese tener la legitimidad de este cargo, el cual fue, como se sabe, fuimos designados el 5 de agosto del año 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí responde el fiscal general de Brasil tratando obviamente en los términos de la propia legislación brasilera actuar en función de lo que nosotros hemos solicitado y la respuesta la resumo rápidamente. dice a su excelentísimo señor ministro Tarek Saab procurador general de la república de Venezuela colocan la dirección nos señalan que acusa recibo el fiscal general de Brasil José Bonifacio Borges de Andrada de la carta que nosotros enviamos con respecto a la solicitud de extradición de 5 miembros de la fuerza armada venezolana informamos que el expediente fue enviado al ministerio de relaciones exteriores en vista de lo previsto y allí citan el artículo 5 del tratado de extradición entre Brasil y Venezuela a saber y allí lo explican artículo 5 la solicitud de extradición se realizará a través de los canales diplomáticos o por excepción en ausencia de gente diplomática directamente de un gobierno a otro y se le instruirá con los siguientes documentos ya con esta respuesta nosotros repito le vamos a seguir dando continuidad como ministerio público a que estos 5 criminales lamentablemente viviendo ahora en condición de refugiados en Brasil sean entregados a la justicia venezolana y paguen por estos delitos esto me da oportunidad ya para terminar de opinar de decir algunas cosas en relación a la intromisión extranjera en los asuntos internos de nuestro país ustedes saben que el artículo número 1 de la constitución de la república bolivariana de venezuela establece claramente nosotros que fuimos constituyentes en el caso que me ocupa presidente de la comisión de derechos humanos de la asamblea nacional constituyente del año 99 habla claramente ese artículo 1 de nuestra independencia de nuestra soberanía de nuestra defensa clara de nuestro territorio y de no permitir este tipo de intromisiones extranjeras que la hemos visto en escalada desde el año 99 a la fecha han ido creciendo estas escaladas inclusive tuvieron momentos picos como el apoyo de potencias extranjeras obviamente estados unidos américa la primera para derrocar al presidente hugo chávez el 11 de abril del año 2002 quien fue obviamente a través de la unidad cívico-militar devuelto a miraflores en una jornada épica que todavía recordamos en este sentido como fiscal general de la república bolivariana de venezuela hago un exhorto a la comunidad internacional para que cesen de una vez por todas empezando este año 2020 las intromisiones en nuestros asuntos internos el derecho de autodeterminación es un derecho humano fundamental no solamente son los derechos individuales hay que recordar que el derecho a la autodeterminación es un derecho humano fundamental de los pueblos reconocidos por la carta de Naciones Unidas y los tratados internacionales de derechos humanos por ello ningún miembro de la organización de Naciones Unidas en sus relaciones internacionales puede recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado hacerlo obviamente ultraja la carta de Naciones Unidas ultraja la declaración universal de los derechos humanos en los últimos días nosotros hemos observado como funcionarios de los Estados Unidos han amenazado a diputados de la república para obligarlos a elegir el candidato que les dé la gana a ellos algo increíble o sea ya no es solamente la amenaza con una intervención militar ya no es solamente con las sanciones criminales que afectan al pueblo de Venezuela a usted ama de casa a usted trabajador a usted estudiante joven padre de familia esas sanciones no son contra 5, 10 o 15 o 20 personas son contra más de 30 millones de venezolanos entonces no solamente son esas sanciones criminales violatorias a los derechos humanos colectivos de los venezolanos no solamente es la amenaza de una intervención militar no solamente es la creación de falsos positivos en la frontera con Colombia sino que han dicho descaradamente que ellos le dan una mesada a un sujeto que quedó peor que el guasón cuando intentó saltar la verja y no pudo y se le rompió el pantalón y la franela y todo lo demás algo de verdad para la picaresca más yo diría aborrecible de la historia republicana no solamente eso sino que amedrentan a diputados ni siquiera repito pro gobierno no son diputados opositores que nada tienen que ver con el estado venezolano para que elijan al candidato o la directiva que el gobierno de Estados Unidos le dé la gana entonces los que no aceptan eso los amenazan con una serie de sanciones o actos extraterritoriales que no tienen lógica ni obviamente basamento jurídico legal igualmente repito aparte de lo establecido altos funcionarios estadounidenses han declarado como lo dije inicialmente aparte de las amenazas públicas ellos incluso legalizan certifican el acto mercenario de extorsión y de soborno a funcionarios públicos venezolanos díganme díganme ustedes si eso no es corrupción ¿a dónde ha ido ese dinero por cierto? unos hablan de que son 80 millones de dólares otros hablan que son más de 100 millones de dólares de sueldo de mesada quincenal o mensual es una declaración pública oficial que la dio un alto funcionario del gobierno de Donald Trump y ustedes la pueden revisar en las redes y en las noticias tanto nacionales como internacionales para que supuestamente estos diputados arrodillados a a la vamos a decirlo así ejecución de la política de intromisión contra nuestro país sean aclamacionistas de cada una de las decisiones que ellos vayan tomando y le paguen sus gastos comida bebida ropa manutención etc o sea no basta con que se robaron entre comillas la presunta ayuda humanitaria en Colombia para comprar apartamentos líneas de taxi en España paraíse de fiesta con prepagos en burdeles donde por cierto murió uno de los implicados en ello y nadie habla de eso todos le echaron tierra es bueno recordar entonces todo lo que declaró Calderón Berti ahora no van a decir que Calderón Berti también es un infiltrado del castrocomunismo chavismo porque hizo las denuncias claro las hace luego luego que lo lo despidieron de un cargo ficticio de un embajador de una vamos a repetir de una embajada ilusoria de una embajada fantasmagórica en Colombia después que lo despiden de ese cargo ilusorio él sí dijo todo lo que ya sabíamos que se robaron el dinero que han hecho estragos con la plata de una filial de PDVSA de Monómeros que han dilapidado todo el supuesto dinero de la ayuda humanitaria que los desertores de la fuerza armada andan mendigando en las calles de Colombia diría alguien allá en el Tigre mi pueblo notal tarde piaste pajarito pero si retomamos esas declaraciones y vemos lo que ha dicho este funcionario del gobierno de Estados Unidos de América de que ellos mantienen sobornados y extorsionados a los diputados que acompañan al Guazón entonces de que estamos hablando cual es la ética cual es la decencia cual es la la probidad si ni siquiera tienen una propia independencia para su manutención en tal sentido yo quiero ya para culminar referirme pues a que nosotros como ministerio público tenemos que fijar posición sobre estos temas porque también tienen que ver con la paz republicana con la estabilidad democrática con el orden jurídico constitucional de nuestro país sin embargo a pesar de todas estas interferencias y estos ataques la asamblea nacional inició un proceso de reinstitucionalización que nosotros apoyamos ese proceso de reinstitucionalización es sumamente sano para la paz ciudadana es no solamente necesario sino que debe ser apoyado por todos los poderes públicos nacionales entre ellos el ministerio público y nuestras instancias que componemos el poder ciudadano en tal sentido ha sido electa una nueva junta directiva no en un edificio ajeno a al palacio federal legislativo al hemiciclo lo hicieron con el quórum reglamentario en base a la presencia de más de 150 parlamentarios y nosotros nos toca ya para finalizar saludar esa nueva junta directiva conformada por Luis Parra presidente perteneciente al partido primero justicia Franklin Duarte primer vicepresidente perteneciente al partido COPEI José Gregorio Noriega segundo vicepresidente perteneciente al partido voluntad popular Inegal Morales secretario perteneciente al partido acción democrática ahora que vayan a decir que no eran de estos partidos y que pertenecían al partido comunista de Venezuela al movimiento de izquierda revolucionaria ya desaparecido o que van a inventar es otra cosa pero esta es la militancia de estas personas que fueron designadas por los parlamentarios para ser la junta directiva de este año 2020 se abre entonces un nuevo escenario en el cual el poder legislativo debe integrarse al proceso de normalización de regularización de pacificación institucional que reclama la república bolivariana de Venezuela en tal sentido nosotros creemos que ya este año 2020 se inicia como un año electoral habrá elecciones parlamentarias en este país tal como manda como ordena la constitución de la república bolivariana de Venezuela obviamente se renovará con caras nuevas con mensajes diferentes de tolerancia de debate político de formación ideológica de búsqueda en este caso de adeptos a través no de la violencia no de las masacres en las calles no del uso de armas convencionales o no convencionales de encapuchados para matar y provocar a partir de allí un caos un conflicto que justifique una intervención armada como ocurrió en el 2014 o en el 2017 o toda esta terrible vamos a decir así escenografía que siendo totalmente bufonesca fue ciertamente delictiva desde el año 2019 donde un grupo o donde una persona jamás electa para ser presidente de la república imagínense ustedes pretendió usurpar el cargo de presidente de la república y hoy también ahora pretende usurpar el cargo de presidente de la asamblea nacional cuando no lo eligieron para ninguno de los dos cargos en tal sentido estoy convencido que este año va a ser un año bastante positivo en la búsqueda de repito edificar de reconstruir la institucionalidad democrática venezolana en base a la convivencia en base al debate en base a la regla de juego democrática que establece la constitución y en base al camino electoral y no el de estos asaltantes armados que en medio de una oscuridad cobarde han pretendido manchar de sangre nuestro país y que hoy están gran parte de ellos detenidos privados de libertad imputados por las acciones terroristas que cometieron muchas gracias de libertad bueno